Estamos ya listos para seguir prestando de la mejor manera nuestra atención a los pacientes COVID. Es un llamado muy importante que hacemos a la comunidad que sigamos manteniendo las medidas de prevención, porque se trata de no tener que utilizar las unidades de cuidados intensivos. En este momento nuestra capacidad está empezando ya a acoparse. Si seguimos al ritmo que va de crecimiento de la pandemia, pues no habrá cómo responderle, pero por eso es importante tomar conciencia. Venimos en ascenso del pico epidemiológico y tenemos que tener máxima alerta y máximo cuidado en el cumplimiento de todos los protocolos. Si bien las unidades de cuidado intensivo son una ayuda muy importante, la mejor solución es evitar infectarnos y cuidar a nuestras familias. Es increíble, nos complicamos la vida en cuatro días y en este momento se disparó terriblemente al punto que hoy día estamos viendo que para remitir a un paciente a Ucaramanga tampoco tiene una capacidad de cama. Quiere decir que si seguimos en este estado y la gente no colabora, pues vamos a tener lamentablemente muchas dificultades y por lo tanto muchas muertes que podrían ser evitables si la gente cumple con las normas y todo lo que siempre se dice de seguridad ante esta pandemia. Algo muy importante durante esta semana es que estamos haciendo que entre el sector público y privado elevemos la cantidad de unidades de cuidados intensivos que tenemos en Barranca Bermeja. Ya desde el sector privado viene sucediendo en diferentes clínicas como donde estamos el día de hoy. Otras clínicas se han sumado y el sector público. Arrancamos el año con 22 UCIs en Barranca Bermeja y antes de terminar esta semana ya vamos a estar doblando y mucho más esta cifra, pero además durante el mes de agosto vamos a tener unos niveles también que nos permitan enfrentar esta difícil situación. Barranca Bermeja está luchando también para hacer todas las gestiones necesarias ante el Ministerio de Salud, ante el Gobierno Nacional, la Gobernación de Santander. A ellos agradecemos pero también les recordamos que necesitamos ese compromiso que sea constante con nuestra ciudad.